Música Vivir Significa vivir Para mí, vivir en un pueblo me parece un regalo Pasar a ser una mujer del urbano rural es ganar calidad de vida, ganar en libertad, ganar en conocimientos de calidad humana Tenemos una riqueza, una riqueza de la tierra que tenemos en Galicia Les ha compartido viviendo en un rural por la tranquilidad, por el espacio Los vecinos de aquí se les ve también muy contentos de que haya movimiento, de que se puedan hacer cosas Si se mueren las aldeas, también por eso la importancia del espacio de troca de saberes Porque si las personas que saben se van sin dejárnoslo, se pierde Música Para mí es el paraíso Música Música